¡Suscríbete al canal! ¡Para vengo! 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 No fue, ya se lo he quitado. 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 Ya se lo he quitado. No fue, 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 ya se lo he quitado. Ey, no se lo he quitado. Ese no me tendría que haber dado. Eso a mí no me tendría que haber dado. Tú lo sabes, ti. No fue, ya tenía poción más y más gratis. No. Esa habilidad tienes que ponerte, no? Oye, bebé. Es que hay un co... Joder. Es que sale más de lo que te dice el puto hueco Sí, mucho más Otra verso de Lourdes La partida ante el cielo No Ah, bueno, sí ¿Vas con hielo? Sí Chame, tú sabes que si lo mato quiere decir que el problema del equipo eres tú, Norman Claramente, ¿qué pasa que es eso? A mí, si tú solo no has podido, conmigo no has podido, ni con cuatro no has podido No sé yo quién es el problema, hermano Madre Ya, el solo no ha podido porque te amarga, a ver, 30 putos minutos What the fuck ¿Qué te amarga a mí? Pues ya a ver Pero el solo me matan poquísimas veces Me habéis deixado, vamos a partir del último bueno, ¿no? Que sería lo tuyo, la verdad Venga, vete pa'ca ¡Venga, vete pa'ca, coño! Que está con mi gato, tío Ahí viene, ¿no? Venga Que toma por culor cuernos, ¿no? No, no, no ¡Cá, vete pa'ca, tío! ¡Venga, vete! Eres un convergüenza, tío Un convergüenza esto Intenta montearlo, tío Me tiene rayo, vete pa'ca, que te quiero moltear Lo quiere, dice, tío ¡Hala! Me está campeando con el 2H, hermano No, eh Ya lo aprendí ahora, hermano Con la mano se pega, hermano Ya veo, hermano ¿Qué hago yo en estera, hermano? No, güey, en estera No, estera, dice No, güey, que dice que no No, güey, que no lo hace ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, la letra y va a botella que mierda Elementor Es que para que no sé Para matar lo tiene que cortarle la cola Este Cuando empecé a montarte Me dio Los robes Que para tratar lo mostro que va a cortar el primero la cola ¡Ay! Yo que he visto mi primo No sé qué No es normal, éramos chicos No, yo Yo, nada, para empezar el juego Empecé a hacer misión Una misión que era Entre gagan crudas En el 1 La hice una pila de veces para ahorrar dinero Para comprarme la madura más cara que había en la tienda al principio Y he pensado que era la madura del güey, hermano Ya Y cuando me la compré, se lo dije Ya tenemos la madura del güey, hermano No, qué broma Guayate Ahí Le corté la corrigida Lo le daba Le corté a la una Le cae bastante rápido a ver, el manto da lato Se ve muy pesado, tío Para allá No, no, no Que broma, que broma, coño Joder Esto todavía no ha muerto No Ya tiene nuevo cuerno Y la cola cortada ¡Adiós! Por vos ha marcado un gafá conmigo, ¿no? No O sea, me han tirado un hielo por la cara Me han matado No, cabrón Pero para qué teníamos de sangre fría Nada más que me ha pasado, esa vez Oye, me ha pasado a mí una vez, Julio Pero yo no sé por qué caen esos hielos, ese No, porque lo echa, eh, creo Pero vamos Joder Se quitan poco, ¿vale? Pero, coño Es que quitan más Pero a mitad de lo que Como todos sus ataques, la verdad Pero a mitad de lo que Está bien Te paga un poña Que te quiero monte... ¡Adiós! Mala hincha No me hay otra Otra moción más y más gratis, Julio No me hay otra Vale Lo que no se le puede es partir las patas. Creo que no. Así seguramente. ¡Oh no! ¡El hielo no le afecta! Ahora que me he dado yo cuando me hace golpe físico estando en hielo, con mi armadura tiene buena defensa contra el hielo, en vez de quitar menos. ¿Qué pasa? ¿Qué teoría? ¿Cómo teoría? ¡Hipótesis al menos! No hay hipótesis. ¡Hipótesis! Es que no me es una simple conjetura. ¡No! ¿Te saco contra la pared? ¡Oh, te montes, tío! No sé qué puedo hacer. ¡Oh, te mato ya! ¡No estaría bien! Me cago en tu puerca cara, la trino. ¡Me engañé! ¡No te voy a poner huevo para montarte, cabrón! ¡Oh, te choco, eh! ¡Ay! Tiene los no puernos electrificados. ¡A la puta pared, Eurio! ¡No te voy a poner huevo para montarte! ¡Eurio! 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 a lo mejor un solo si vale la pena el Draco no lo sé es que en solo en teoría debería de caer ya antes de la tercera o después de la tercera creo que lo he montado está riquito ya que se pone nerviosa en verdad donde más fácil montarlo siempre es en el lomo porque te da tipo meter cuchilla en vez de una ahí las pega más rápido es lo mejor porque si después el ataque de todas maneras lo puedes hacer desde la que no y total quitarle uno tampoco va a marcar la diferencia no ¡Ay! ¡Puedo estar en el lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mega, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 sobre todo estarán en la misión y yo como no se lo dudo bastante la verdad yo creo que si sabes por que porque lo matan antes de que se caga esto si lo matan mas rapido que esto si pobredo yo creo que tiene que caer ya llevan media hora pero me ha quitado casi nada algo no me ha pegado a lo menos que esta en modo buena gente me mire para aca puto no no quiere que lo monte o que va no te puedo montar tío ve que te monta tío no te gusta verte con un hombre encima tuya ¿verdad? tranquilo ya jugaré con la chat y contigo un pollo ahí no me vas a decir que no jejeje adiós me voy a dar mas fila me voy a dar mas fila no te puedo pegar me cago en tus muertos me voy a dar mas fila me voy a dar mas fila me voy a dar mas fila mi por ejemplo no me voy a dar mas fila no me voy a dar mas fila me voy a dar mas fila Joder Con nada, no pares, bicha Rimo Tu marcas el tempo Es que no me dejas, tío Y te vamos a hacer el ataque que estunea ahora Me pon bullying Que lo voy a hacer yo como va, eh Pa' que andas Ya no te quiero tirar Ha venido shokin' ni nada, hermano No has picado Aquí tienes una de estas de mierda al lado Vale, te vas a la otra punta porque Puedes, ¿verdad? Simpatico el chaval Esta es la cual le pegamos Pegárle, ¿no? Abusaban de él Y nos va pagando con fondor Abusaban de él Se suaramente, tío No, sí Bueno, pues seguramente me mató otra vez Ok Es que no entiendo como todavía no lo has matado 33 putos minutos No, no pinta bien Como que me van a matar Pero vamos, que no pasa nada Te queda una vida Lo bueno que ahora pasa fue lo que... Me, ¿tú te crees que estas cosas son normales? Que no hay que perder dos vidas de gratis Es que... Dos putas vidas de gratis Es que no hay más Diga lo que digan, tío Mira, creo que el botón de fin tiene que aprender a defender tres No, si aprende a defenderme, me defiendo de puta madre A veces es que no me toque Pero claro Yo creo que eso es indefendible Si al menos, si al menos te dejas en usar el transportador Pues tú dices, bueno Voy y me cambio de allá el elemento y ya te vuelvo otra No, pero aquí hay que jugar A un nivel enfermizo O si no tienes que morir Si no hay que hacer Dios al menos para matarlo Dios no, enfermo Que es diferente Dios es jugadien Según enfermo He tenido todo super mega ultra medio Y no jugué a otro puto juego en tu puta casa A ver, te he hecho el trofeo de todo tamaño Todo rollo, ¿no? Lo llevé Y después hay mucho Es lo peor Si no lo matas antes de que haga el otro ataque No lo vuelvo yo a intentar más El solo mi puta vida Lo he vuelto a tirar, ¿vale? La tengo esta más otra Y así no lo mato, hermano Pero muérete ya Igualmente Igualmente aunque lo mates ahora Es absurdo lo que está durando Lo mismo Es que no tiene sentido Cuando a la gente le dura No tiene sentido No tiene sentido Con la mecánica que lleva Es lo que le estamos diciendo Pues si es como antes Tendría sentido Sí Porque no es puro combate de desgaste A los otros le dura el monstruo Veinte minutos máximo O sea, pues ha sido bajada Nada, le he hecho dos o tres combos Y ya le he quitado el enemistón Yo creo que es Draco con este tío en solo Tío, sí Se tiene que dar por cojones Esa era Tío Úsame Que me ha hecho el stun Y yo me quería que me mataba Poco, cabrón Estaría feo, la verdad Estaría feo Vete ya para acá, cabrón Bueno, pero tan brujo no Se ha dicho no me venga No que me pegue No entiende nada Estaría tan guapo que te mataste Mientras estabas volando No, eh ¿No sería la primera vez? Que haría tan bonito Uy, el de hielo Que un poco más me toca Venga, me tienes que dar por cojones Tío, que pasa Ahora me dice Te imaginas Por la cara Es para que te iba a shock Anda Eh, pero Pero para acá es para acá A ver, donde está la pared No hay Vente ya Vente para acá ya No me grites de leo Vente yo de puta Vente ya Nada, no quiere venir Y cuando viene Viene de malas maneras Bastardo No me creo que va a hacer ataque Que está cansado Ya me cansé De tus mentiras No hay dos mentiras Que está más hipotón Que creo que Pero ¿Por qué? Tío Pua, se está dando No hay dos mentiras Vente ya Vente ya Vente ya Vente ya Vente ya Pero ¿Cuánto daño que me di a ti? Yo puta 40 minutos Y que no tiene pista Que lo vaya a matar No, no Esto aparece ¡Oh! Ya está Lo mata ¡Mai! Tú sabes 40 putos minutos What the fuck ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Hay emblemática cuando lo mato o qué? No, no ¿Ah? Que ponen la... No voy a mandar nada Que ponen... La música del Monster Hunter 3, tío Está morido, ¿eh? ¡Ugh! ¿Qué vas a hacer tú entonces? ¿Lo vas a matar con la tía, oro? No sé, ahora veremos ¡Ugh! 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 ¡Qué bonito! Si me dan otra ala, ya puedo mejorar la katana, creo ¿Cómo lo sabes? Te salía... Me salían símbolos de él Me salían símbolos de las alas Ah, vale Me han dado una mierda de recompensa, vale 39 minutos y 43 segundos ¡Qué afino! Bueno, bien Cabrón, ¿qué tal? ¿Cuál está putos minutos, tío? ¡Qué cojón! Se me da la primera en solo No te digo nada ¡Pah! ¡Madre mía! ¡40 minutos! Yo cuando pasa... Cuando ya lleva mucho tiempo juego desganado ¡Ahora! ¡Pues ya ve! ¡Ahora, ahora! ¡Es justo, hermano! ¡Es justo, dice! Ahora, dice Ya has completado al 100% la expansión Iceborne No, no he quedado Puedes divertirte jugando con otros cazadores O voy a apagar la consola y tirarla por la ventana Muy bien ¿Qué por ejemplo? ¡Ahora! ¡No! ¡Bien! ¡Bien!